saludos gente, aquí estamos en el Rutledge Falls, casi llegando a Chattanooga, aquí ven esta preciosura, que lo que da es ganar de meterse en eso, que cosa más linda, aquí estamos, dímelo Jessy, Jessy todavía está impresionada con el Banjar, que se lo disfrutó, es bien hermoso, la pasamos bien chévere allá, y acá estamos dando vueltas, seguimos conociendo un poquito de Tennessee, porque no hemos salido de Tennessee, y como ven, estas son de las cositas bonitas que uno puede ver, a los que viven en Puerto Rico, pues lo pueden disfrutar más o menos, hay más cascaditas, hay más yunque, entre otros lugares, pero acá en Estados Unidos, pues son como que rincones escondidos, pero se pasa chévere, así que siguen conectados con nosotros en el Club Deportivo PR canal de YouTube, nos vemos. Check it out, díselo Jessy.